hey qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo hace un par de años subí un vídeo hablando o mejor dicho enseñándoles cómo podíamos poner esferas o watch face en nuestros smartwatch así que no había podido hacer otro vídeo porque no había encontrado más opciones pero hoy creo que es un tutorial sumamente básico y aunque no es lo ideal pero seguramente nos va a funcionar para ampliar estas opciones que tenemos de esferas o watch face así que quédate que te cuento todo después del intro lo primero que tengo que aclarar es que la idea originalmente no es mía sino que estaba navegando por youtube y llegué a un canal llamado protect de dónde saqué la idea de lo que les voy a enseñar a continuación en la descripción tendrán el enlace a su canal por si desean echarle un vistazo bueno qué es lo que necesitamos para este tutorial que al final es súper básico y lo primero es obviamente un teléfono un smartwatch y si ya lo tienes pues básicamente ya podemos seguir con el tutorial y es que aquí te voy a enseñar cómo tener prácticamente esferas o watch face ilimitados en casi cualquier smartwatch y cuando digo casi me refiero a que no sirve para todas las referencias ya que depende de varios factores aunque se diría que si tienes un smartwatch chino sin importar el precio o la referencia prácticamente en cualquiera de estos va a funcionar como ya saben antes de hacer este tipo de tutoriales y demás me gusta hacer pruebas para tener seguridad de lo que voy a hablar así que por casa tengo algunos smartwatch de diferentes precios y diferentes marcas con los cuales hice las pruebas antes de empezar este tutorial por ejemplo aquí tengo este smartwatch que es bastante económico y aquí podemos ver esta esfera rollez que descargue con el tutorial que vamos a ver a continuación también tengo este otro que básicamente es una réplica del apple watch tenemos esta bonita esfera o watch face que descargue con el tutorial por acá también tenemos un smartwatch un poco más costoso y descargue esta esfera de apple watch básicamente y por último vamos a tener este que no le he hecho el tutorial que con este es el que lo vamos a realizar así que qué necesitamos bueno ya tenemos el teléfono vamos a descargar la aplicación pinterest simplemente te logeas y la abrimos una vez ya cargue bueno aquí ya están las esferas porque ya había hecho las pruebas anteriormente así que lo primero al iniciar seguramente no te va a salir esto pero vamos a ir aquí a buscar vamos a la parte superior y vamos a escribir watch face entonces simplemente presionamos ahí y aquí no nos van a salir diferentes esferas y aquí ya puedes ir escogiendo qué esfera te sirve por ejemplo vamos a hacer el tutorial con esta vamos a descargarla aquí en los tres punticos le damos descargar imagen y ahí básicamente ya queda en la galería entonces digamos vamos a hacerlo con este que es una esfera cuadrada y vamos a ir aquí a da fit que es la aplicación de este rock bmail aquí ya vemos que tenemos fondos de pantalla entonces cuál es el truco por lo general todos estos smartwatch en la aplicación tiene una opción que es una esfera personalizable que en este caso dice editar y aquí nos da varias opciones entonces vamos a cargar la imagen que acabamos de descargar simplemente le damos a elegir en este caso galería y aquí ya queda en residentes así que la seleccionamos aquí la vas a poder modificar a tu gusto para que quede lo mejor posible que ya depende de lo que te permita hacer la aplicación y aquí ya quedó ahora vamos a poder posicionar la hora que en este caso esta aplicación me lo deja solamente en la parte de arriba o abajo y esto es muy importante ya que no va a encajar la hora perfectamente en todos los watch face por ejemplo si lo quisiera en la parte central esta aplicación no me lo permite hacer pero bueno digamos lo vamos a dejar ahí le damos guardar y aquí esperamos a que cambie el fondo ya está haciendo la transferencia de la del fondo de pantalla aquí vemos que ya próximamente en unos segunditos ya va a quedar bueno listo aquí ya esperamos unos segundos obviamente yo corte el vídeo para que no sea tan largo y ya quedó aquí el watch face que acabamos de descargar ahora vamos a hacer el mismo proceso pero con este circular para que veas que también se puede utilizar con smartwatch circulares en este caso hacemos lo mismo vamos acá a pinterest vamos a buscar esferas o watch face circulares por poner un ejemplo este me gusta bueno aquí vamos a los tres puntos le damos descargar imagen y ya básicamente la aplicación de este smartwatch ya es otra que se llama feed cloud pro y vamos a buscar aquí configuración de esferas en este caso esperamos que cargue y aquí tenemos la esfera o watch face personalizable dice que le damos a editar aquí ya hice algunas pruebas pero vamos a hacerlo con la que acabé de descargar que básicamente es esta de rollets aquí nuevamente podemos configurarla a nuestro gusto dejemos la ahí le damos realizado y esperamos que cargue aquí ya está la seleccionamos y aquí nuevamente ya podemos seleccionar el color de la hora digamos que en blanco creo que queda muy bien y en este caso sí que tenemos cuatro posiciones diferentes aunque lamentablemente no la deja en la parte central sino que hacia un lado pero bueno esta no sirve así que una vez seleccionado le damos acá crear marcación y ahí ya empieza a descargar la esfera y a instalarla le damos empujar y aquí ya vemos que va a empezar la transferencia de la esfera a nuestro smartwatch aquí nuevamente voy a esperar unos segundos mientras pasa y corto el vídeo y ya volvemos bueno ya regresamos en este caso dura aproximadamente unos 40 segundos aquí la duración de la transferencia depende del teléfono la aplicación y demás pero aquí ya quedó básicamente el watch face de rollets así que como vemos es bastante sencillo no importa si es un reloj cuadrado o circular de esta manera vas a poder tener varias esferas como vimos este tutorial es muy sencillo así que cualquier persona lo puede hacer y de esta manera vas a poder tener más opciones a la hora de personalizar nuestros smartwatch hay que aclarar varias cosas lo primero que no es la opción ideal pero bueno me parece una magnífica idea para tener más opciones de personalización lo segundo es que también esto puede variar dependiendo el smartwatch antes de que empiecen a comentar ahí me sirve para tal reloj me sirve para este me sirve para el otro pues simplemente si tu aplicación tiene la opción de esfera personalizable básicamente si lo vas a poder implementar sin embargo hay esferas donde tiene especialmente el agujero en la parte superior izquierda por ejemplo y la aplicación de ese smartwatch no lo permite así que evidentemente si quieres algo estético tienes que buscar la esfera que se adecue a lo que te permite hacer la aplicación de tu smartwatch y como enseñé en este vídeo no importa si tu smartwatch es circular o es cuadrado la cuestión es de ir buscando y es que prácticamente el 95% de smartwatch te va a permitir realizar esta opción para personalizar tus esferas así que pues nada nuevamente agradecimiento al canal protec que fue donde saqué la idea y sin más que añadir familia déjame saber aquí en los comentarios qué te parece esta idea y seguir en la búsqueda de una opción mejor para esferas y cuando la tenga seguramente haré un nuevo vídeo sin más que añadir familia hasta acá este vídeo espero les haya gustado si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscriban si nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y